¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Espero que lo estéis pasando súper bien esta semana. Hoy os traigo un Get Ready With Me. Tengo que ir a hacer unas cosas al centro, entonces... He estado enferma, necesito que esta cara esté mejor. Tengo un poco todavía la garganta tomada, pero ya estoy mejor. Voy a ponerme mis cremitas y ya de paso, mientras me arreglo, me maquillo, me pongo mis cremas, me peino... Y me he visto, pues os cuento novedades, cosas, curiosidades, intrigas... Bueno, os cuento mi vida, básicamente. Mirad que este me encanta, es como un boost para hidratar la piel. Ah, por cierto, en mis perfiles de Instagram y de TikTok, tenéis mi tienda de Amazon. Y ahí podéis ver todos los productos que compro, todos los productos que utilizo. Yo compro mogollón en Amazon. Entonces, ahí lo podéis ver absolutamente todo. Me voy a poner para la ojera, para que esté hidratada. Estamos oficialmente en la semana de mi media maratón. Sorprendentemente, no estoy nerviosa, la verdad, porque después de tres meses entrenando... Y ha sido duro... No, lo siguiente... He hecho aquí en la rubita de la frente, para que se hidrate y no se note tanto. Pero va, pues, las rubitas ya forman parte de mi cara. Eso, que ya estamos en la semana de la media maratón. Estoy muy poco nerviosa, sorprendentemente. Me ha pasado de todo esta semana, entre que he estado enferma y estoy todavía. Me ha bajado la regla. Tengo ciertos dolores en una de la pierna, en la pierna izquierda. Me duelen los isquios y el aductor. No sé si es por sobrecarga. No sé si es porque ya llevo un nivel de entrenos que ya está siendo agotador. Pero eso es lo que me está pasando. Así que estoy un poco... No nerviosa, pero sí que estoy un poco rayada. La semana que viene tendréis el vídeo, por supuesto. Lo siento. Para todas las que no les guste el mundo del correr y del deporte, pues lo podéis pasar. Y para todas las que queráis apoyar en este hobby, en esta historia del running... Pues, oye, me haría mucha ilusión que lo vierais. Lo subo por mí para tenerlo ahí. Para tener un recuerdo cuando sea mayor. Pero bueno, lo quiero también compartir con todas vosotras. Donde os cuento cómo empecé en el running. Cuál ha sido el proceso. O cómo empezar también a hacer un deporte. Y luego ya os enseño un poco más la carrera. Emociones, sentimientos y un poco más el día a día del momento. Pero ahora estamos con este Get Ready With Me. Tengo que ir al centro. No puedo salir, por supuesto, sin mi crema de protección solar de X-Teen. Yo sin esto no salgo a ningún lado. Y para correr tengo otra que es brutal. Que es para el sol. Porque a mí me salen manchas. Tengo la piel muy blanca y me salen un montón de manchas. Preparación de la piel lista. Voy a hacerme el maquillaje. Tengo poco tiempo. Así que el maquillaje va a ser el básico de absolutamente siempre. Aunque igual me hago primero el pelo. Voy a hacer el pelo primero. Así no se me seca. Porque si no luego se me seca. Mirad que pinzas. Vale, yo normalmente si estoy en casa me lo preguntáis un montón. Yo si estoy en casa no... Bueno, voy a estar en casa un rato. No me lo seco. Porque pues tengo el pelo corto y se seca súper rápido. Y aparte me lo dejo bastante tiempo quitando la humedad con la toalla. Entonces pues no me hace como mucha falta. Pero si voy a salir a la calle en menos de 10 minutos siempre. ¿Vale? Me estoy echando las vitaminas para la caída del cabello. Que bueno, ahora es primavera. Entonces pues es súper normal que el pelo se debilite. Tengamos caída de cabello. Etcétera, etcétera. Y mientras me he hecho esto. Os cuento que estoy aprendiendo a pinchar. Esto os lo cuento no por nada. Porque no voy a pinchar en ningún sitio. Estoy aprendiendo por hobby. Pero básicamente yo trabajo muchísimas, muchísimas, muchísimas horas con el ordenador. Y con... Bueno, más que con el ordenador, trabajo muchísimas horas con el móvil. Estoy todo el día en redes sociales. Porque yo tengo una agencia donde les llevo las redes sociales a otras personas. ¿Vale? Desde hace ya 6 años. Entonces, pues a veces mi cerebro está un poquito saturado ya de las redes. No tengo ningún tipo de creatividad con los clientes a veces. Porque pues llevo muchísimas cuentas. Entonces tener creatividad con todo el mundo es complicado. Bueno, voy a haceros un intento para contaros una cosa que yo me hago en el pelo. Ahora mismo este es como mi tratamiento. Me he echado una mascarilla así que no me echo el hidratante, ¿vale? Pero a veces me pasa que la patilla no me queda como quiero. Así que yo lo que hago es mientras se seca le pongo una horquilla. Este truquito me va increíble. Me aseguro de que no me queda una patilla como un Playmobil. Entonces paso muchísimas horas en el ordenador y he decidido, o bueno, siempre intento tener hobbies. Leo un montón, hago cerámica como ya lo sabéis. Y ahora pues siempre he tenido como un poco de devoción por la música. Voy a un montón de conciertos. Os lo enseño todo por Instagram siempre, pero bueno, os lo digo por aquí. Voy a un montón de festivales que este año quiero haceros Get Ready With Me para ir a distintos festivales. Pero nunca he tocado la música, he intentado tocar instrumentos, pero eso me cuesta un poco más. Así que he decidido aprender a pinchar. Entonces pues tengo delante mía básicamente una mesa de mezclas, que es donde practico. Estoy haciendo cursos y bueno, si algún día os interesa, pues ya os subiré una sesión para que me veáis hacer el ridículo. Pero bueno, me relajo un montón, que es lo que a mí me fascina. Disfruto de como una horita de música al día, por las noches sobre todo, cuando ya estoy sola en casa y tranquila. Y la verdad es que me ayuda hasta a dormir. Y no miro el teléfono, que es lo más importante. No es que yo tenga... ¿Cómo lo explico? Yo no tengo ningún tipo de adicción al teléfono. Es más, yo puedo estar con mis colegas y no mirar absolutamente el teléfono. Puedo estar de vacaciones y no mirar el teléfono. Pero es verdad que al pasar tantas horas al día contestando a clientes, mirando sus redes sociales, siguiendo la evolución, etc, etc. Pues al final es como que estoy todo el día trabajando. Entonces intento hacer otros planes, porque si no el cerebro me lleva otra vez como al trabajo. Así que básicamente he decidido hacer otro hobby más, que es pinchar. Y estoy súper ilusionada. Aparte de que estoy preparando, que ya os lo enseñaré desde hace tiempo, un podcast. Que estoy haciendo un montón de pruebas y preparando para subir reflexiones, situaciones, cosas con otra persona. Y que creo que puede ser bastante interesante. Y si no es interesante, a mí me da igual, porque yo lo hago para aprender y porque me gusta. Me voy a echar el colorete que estoy enamorada de este de Mercadona, que es el satín, el número 03, que está por todos lados. A mí me deja un tono súper bonito. Me encanta. Bueno, me voy a hacer el eyeliner, que os subí un vídeo sobre el eyeliner, igual de Mercadona. Este te dura todo el día, eso sí, para quitarlo es telita. Me lo voy a pintar y ahora seguimos, a esperar, que es que esto no lo puedo hacer hablando. Listo, eyeliner terminado. Yo, siguiendo el hilo de lo que os estaba contando, soy como muy partidaria de realizar hobbies que aunque no nos vayan a hacer ganar dinero o no nos lleven a ningún sitio, yo no voy a estar vendiendo mis cosas en cerámicas. Más, yo construyo cosas en el torno y luego las disuelvo y vuelvo a empezar. O sea, ni siquiera las cuezo. Lo hago por el mero hecho de aprender, por el mero hecho de pasar un momento de paz conmigo misma y aprender sobre otras cosas que no me llevan a ganar dinero. Que es súper interesante ganar dinero, no voy a ser yo aquí hipócrita y a todos nos encanta, pero creo que hacer cosas que nos gustan, que nos despiertan la creatividad y que nos llenan es súper importante. Mirad, yo tengo un amigo que él es ingeniero y le encanta la lectura y sobre todo le encanta la poesía, ¿vale? Entonces, me acuerdo que hace unos años me dijo que le encantaría aprender, o sea, le encantaría ir a un máster de escritura creativa, que era un dineral y que era muchísimo tiempo, pero que me decía que no quería hacerlo porque, claro, que él no iba a ser profesor ni iba a escribir un libro de poesía, ni iba a hacer nada de escritura creativa, pero que lo hacía porque le encantaba la lectura, porque le encantaría aprender y profundizar más sobre el tema, porque tenía la solvencia económica para poder apuntarse al máster, pero, claro, no iba a sacar como partido de esto. Mi respuesta fue totalmente directa y yo, vamos, lo tenía clarísimo y le dije que yo, si fuera él y tuviera el dinero, tuviera todo, me apuntaría. Entonces se quedó así y digo, porque para mí, y bueno, me imagino que habrá todo tipo de opiniones y dejármelas abajo, para mí no hay nada más fascinante que poder hacer lo que uno quiere sin tener que pensar si va a ganar dinero o no, es simplemente por el mero hecho de disfrutar de un hobby. Si tienes el tiempo y tienes el dinero, pues solamente pensar que no vas a sacar un provecho porque tú te dedicas a otra carrera y que tengas que aprender e ir a másters, ir a cosas solamente de la carrera que tú estás ejerciendo, me parece un error. ¿Por qué? Porque mirad, pasados ya los años, primero, ese máster fue espectacular porque conoció a muchísimas, muchísimas personas. También hoy en día son parte de nuestro grupo. Luego aparte, tanto él como sus amistades nos enriquecimos muchísimo, a los que nos gusta la lectura, de aquel máster. Después, pasaron los años, siguió haciendo otro tipo de másters y otro tipo de cosas, porque a él le encanta estudiar y a día de hoy es parte como de su vida. Al final ha pasado a... está intentando hacer un doctorado, quiere ser profesor. O sea, al final sí que le dio un montón de... 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 de vueltas, la vida, para llegar ahí. Pero no empezó por eso, empezó porque era algo que le encantaba y disfrutaba un montón. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en la vida hay que hacer lo que uno siente en cada momento. A mí me apetece ahora aprender a ser DJ, bueno, a pinchar, básicamente. Yo no me quiero dedicar a pinchar, ni quiero ir a salas, ni nada. O sea, no es un objetivo, ni pretendo hacerlo. Que la vida me lleva a hacer algo chulo, un proyecto en un futuro, pues feliz. Pero no es el objetivo, como tampoco es mi objetivo vender tazas o... 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 o arte, porque... porque no lo hago por eso. Pero nunca se sabe qué nos depara la vida a la vuelta de la esquina. Así que nada, dicho esto, me voy a pintar los labios, que vaya chapas estoy pegando. Estoy profunda, ¿eh? ¿Cómo se nota? Este color es espectacular. Es de los de Maybelline, que os enseño siempre, los Super Stay. Este es el 120. Es como un morado tan bonito. Da una alegría. Os cuento, en verdad os cuento todas estas cosas, porque luego cuando me pongo más profunda y os cuento como mi forma de pensar y demás, a muchas os ayuda y me escribís. Y bueno, si yo puedo, aunque solo sea a través de una cámara, empujaros a que realicéis todas esas cosas que no hacéis por miedo, por vergüenza o por lo que sea, voy a intentar hacerlo desde donde esté. Os voy a apoyar. Creo que se puede empezar cualquier cosa a cualquier edad. Creo que el hábito hace al maestro, básicamente. O sea, que lo de... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, lo de un día o día uno. Esto yo creo, vamos, muchísimo. Yo empecé con el running siendo una auténtica paquete, no aguantaba nada y con la práctica, la práctica, la práctica, acabé corriendo, bueno, espero, voy a acabar corriendo una media maratón. El tiempo me da lo mismo. En cuánto tiempo he llegado aquí también me da lo mismo. Yo he seguido practicando. Me pasa con las redes sociales, me pasa con el canal de YouTube, me va a pasar con todo lo que haga en la vida. Da igual el tiempo que tardes, da lo mismo. Como la edad que tengas, lo importante es que empieces y que poco a poco vayas ahí practicando y mejorando. Dicho esto, me va a vestir porque ya llevamos 20 minutos, que probablemente corté un montón de vídeo. Vale, ahora me voy a poner los pendientes. He elegido estos, ¿vale? Que son muy simples, pero son como aretes, pero como planos. Y con la patilla así me quedan muy guays. Os los voy a enseñar puestos. Mirad qué chulo. Me encantan estos pendientes. Hoy quiero ir cómoda. Entonces, el otro día me compré un pantalón en Bershka, que lo tengo en otro color. Y ahora os lo voy a enseñar. Y la camiseta, voy a ponerme algo por encima para no pasar frío. Y vuelvo. Y os enseño todo el look. Vale, pues así sería el look. Primero me he puesto estos pantalones que os comenté. Mirad. Las Converse de plataforma de color morado. Veis estos pantalones que son de Bershka, que los tengo igual en vaquero. Luego llevo esta camisa o camiseta que me gusta mucho con el collito, de rosa debajo. Los pendientes que os he dicho. De chaqueta me voy a poner la bomber rosa, que queda así. Me voy a poner estas gafas, que me gustan un montón. No sé de dónde son. Creo que son de Zara o de algún sitio, pero de otras temporadas. De bolso tengo duda. No sé si irme con este, con lo cual el look sería así, que podría valer perfectamente. que creo que es con el que yo iría. O con la riñonera de Uniclo. Mirad qué chula es. Parece roja, pero no es roja. Es como granate morado. Pero en cámara no sé por qué se ve roja. Y listo. ¿Veis? La esta es muy chula. Es de mango. Y la bomber rosa la tengo desde hace millones de años. No sé de qué marca es. Pero bueno, si miráis bombers rosas en Vinted, tiene que haber un montón. Yo esta me la pongo mucho. Que nada, me voy a hacer recaditos. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva para afrontar todos esos retos que queráis hacer en la vida. Disfrutar de lo pibones que sois. Y nos vemos en el próximo vídeo.